Hola mi nombre es Elivey de Duarte, denle like a la página y suscríbase al canal de Chantote Vamos a concreciéndolos a todos con los saluditos, con los temas que nos hacen llegar De parte de José Luis, Pablo, para su esposa con mucho cariño le está saludando para Irma Martínez Ahorita nos comencemos con los temas, compadre Paranda y Paranda, me paso la vida Ahora quito Paranda y Paranda, así estoy feliz Gozando de amores, seguidando de mirar, así es mi destino y tengo que cumplir De noche no duermo, de día muy poco Así cuando muera, dormir en el mar La vida le vemos, la muerte ya viene La esperanza y van hoy, le invito a tomar Que toque la banda y yo pago en la puerta Ay, traigo unas vacas que quiero gastar Si se me terminan, no me va a petirte Ya tengo la forma, no me sacan Que toque la banda y yo pago en la puerta Que toque la banda y yo pago en la puerta Que toque la banda y yo pago en la puerta ¡Vengan con calencias! ¡Me gusta ser libre! ¡Vengan con calencias! ¡Me gusta ser libre! ¡Buque la banda y yo pago en la puerta y a ti Arriba a mi tierra, despedido entero, yo me levanto, porque en el paseo, por todo el país. Arriba a mi tierra, despedido entero, yo me levanto, y a mi tierra, despedido entero, yo me levanto, y a mi tierra, despedido entero, yo me levanto, y a mi tierra, despedido entero, yo me levanto, y a mi tierra, despedido entero, yo me levanto, y a mi tierra, despedido entero, yo me levanto, y a mi tierra, despedido entero, yo me levanto, y a mi tierra, despedido entero, yo me levanto, Bueno, saludos para ellos que se están portando en esta bonita tarde, cordialísimos saludos para José Pablo y para su esposa Irma Martínez, saludos de su madre, que han venido enamorados. Ahorita nos vamos a conocer como semitas. Después de este tema, claro que nos vamos a conocer. Para la familia Flores, saludos. Ahorita nos vamos a conocer con el tema. Ok, después de este tema, por ahí nos estoy informando de los novios que van a partir el pastel. Por ahí a todos los niños, pónganse listos, váyanse formando por allá en el pastel, porque en un ratito más vamos a estar partiendo el pastel y vamos a apretar el bolo del nautizo por ahí. A ver los niños, todos los niños, váyanse formando por ahí en la pieza, porque van a apretar el bolo, ellos van a partir el pastel. Les saludamos a la familia Flores, saludos a todos, para Víctor Santos y toda la familia Santos, les saludamos. Les vamos a entregar el tema, compadre, de los temas solicitados, con elido mafioso, es la voz del niño, dice Carga Blanca, se llama el tema. ¡Y un saludo, amigos! 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 ¡Y un saludo, amigos!